Ya después de haber saturado un poco el canal con contenido de Sonic, creo que es momento de parar un poco. Hace ya más de medio año apareció en mi feed de YouTube este video. Al principio no entendía muy bien por qué el chico exageró tanto esa reacción. Pero tiempo después, un YouTuber de Clone Hero conocido como Asai, sí, se escribe Akai, pero se pronuncia Asai, él mismo lo dice. Asai subió un video en el cual explicaba por qué se le dificultaba completar cierta canción. Y ahí fue donde descubrí algo bastante interesante. Existía una canción extremadamente complicada de completar. No por temas de habilidad, sino por temas de software. Así que después de una rigurosa investigación y experiencia propia proveniente de un emulador... Hoy les traigo la canción imposible de Guitar Hero. Guitar Hero Videojuego que creo que no necesita presentación. Todos sabemos el boom que fue en su momento, su lenta y dolorosa muerte y su desafortunado final. A través de toda esta saga han tenido canciones extremadamente difíciles. Teniendo un catálogo extenso de canciones rompededos. Sin embargo, todas y absolutamente todas han podido ser completadas en full combo. Por más difíciles que hayan sido estas, siempre existió un jugador que pudo cumplir esta tarea. Y a su vez le siguieron más jugadores. Salvo una extraña excepción que no mucha gente toma en cuenta. Y se encuentra nada más y nada menos que en el segundo título de la saga. Y no, no es Jordan. Se trata de Trotgor, canción originalmente tocada por Strong Bad. Y que bueno, trata acerca de un hombre. O un hombre dragón. O simplemente un dragón. O algo así. Bueno, el tema no es la canción en sí. Sino la canción dentro del juego. Trotgor es una canción a la cual no se le puede completar al 100%. Hey imbécil, si existe un FC de Trotgor, jueguita. Sí, lo sé. Estoy seguro de que ustedes habrán abierto otra pestaña y buscaron Trotgor FC. Y sí, sí encontraron resultados. Pero déjenme explicarles. Trotgor es parcialmente imposible de completar. La problemática aquí era que Trotgor tenía un patrón de notas en su solo que, dentro del propio sistema del juego, no funcionaba. Pocos saben esto, pero Guitar Hero 2 tenía un límite de rasgueo, el cual impedía a los jugadores realizar perfectamente el alternate picking. O sea, rasguear rápido. Límite que se corrigió para entregas posteriores. Y esto provocaba que no se pudieran digitar todas las notas correctamente. Pero entonces, ¿cómo es que existen videos que demuestran que sí se les puede hacer un FC? Pues déjame que te cuente acerca de los... Hace ya varios años se usaban televisiones analógicas. Antes que los Smart TV, antes que los LED TV e incluso antes que los plasma. Estas teles eran cuadradas, de relación al aspecto en 4 tercios. La particularidad es que existían dos tipos de sistema de codificación para ese entonces. Estaba el NTSC, sistema usado en América y gran parte de Japón también, que funcionaba a 60 hercios. Y luego estaba el sistema PAL, el cual estaba destinada a los países de Europa y gran parte del Medio Oriente. Y funcionaban a 50 hercios. ¿Qué tienen de especial estas tasas de refresco? Pues la cantidad de hercios que vemos en las pantallas, son la cantidad de FPS literales que vemos en las pantallas. El estándar actual son los 60 hercios. Están en la mayoría de pantallas. La pantalla de televisores es a 60 hercios. Las de los monitores también es a 60 hercios. E incluso la pantalla de tu celular, por donde probablemente me estés viendo, también es a 60 hercios. Actualmente ya existen las pantallas a 120 hercios, 144 hercios y hasta 240 hercios. Las cuales se aprovechan mejor en juegos competitivos. Yo nunca tendría una de estas. No tanto porque no me gusten, sino porque puta madre sí que están caras. ¿Te imaginas tener una de esas y romperla por accidente? Hago una pausa activa aquí para decirte que si has llegado hasta este punto del video es porque probablemente te esté gustando. Así que te pido que me regales un like y que te suscribas. Más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así que si quieres apoyarme y no perderte ningún video, suscríbete y activa la campanita. Pero bueno, volvamos al tema. En aquellos tiempos, la diferencia de estas tazas de refresco cambiaban significativamente a algunos videojuegos. Por lo general, haciéndolos lentos. Por ejemplo, Sonic 1. Pero con Guitar Hero 2 la cosa era distinta. El juego iba a velocidad normal. Pero como iba a 50 Hz, solo era capaz de registrar 50 FPS reales. Y bueno, con el temita del límite de rasgueo. Bueno, para hacerla corta y para que me entiendan. En NTSC solo nos deja tocar hasta 15 notas por segundo. Pero en PAL, el límite es hasta 16.67 notas por segundo. Ok, ¿saben qué? Sí, mejor lo voy a explicar detenidamente. Así que pónganme atención niños, porque voy a poner examen al final del video. ¿Ok? Sí. Como ya había mencionado antes, este patrón del solo es hasta 17.5 notas por segundo. Por lo cual tenemos que respetar ese límite si no queremos fallar el FC. Cuando estemos tocando estas notas, si nos llegamos a pasar del límite de rasgueo, automáticamente lo vamos a fallar. Y por ende, también vamos a fallar el FC completo. Por lo cual va a tocar hacerlo milimétricamente exacto para poder acertar todas y cada una de ellas. Como ya había mencionado antes, en región PAL, ojo, región PAL, el límite es hasta 16 notas por segundo. De esta forma está dentro de los parámetros del juego, por lo cual sí se puede hacer. Va a ser complicado, pero de que se puede, se puede. Sin embargo, en NTSC esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí el límite de rasgueo es hasta 15 notas por segundo. No está dentro de los parámetros del juego. Esa pequeña diferencia que hay entre estas versiones hace que sea posible en la región PAL, pero imposible en la región NTSC. Sí, esto es bastante complejo. De a por sí el motor de Guitar Hero 2 es bastante jodido. Aunque bueno, eso puede ser tema para otro video. En fin, al final de cuentas, solamente este patrón que vemos por aquí se va a poder realizar en PAL correctamente, más no en NTSC. Es por ello que estos gameplays están en región PAL, y algunos de ellos están en NTSC, pero con una pequeña modificación para desactivar el límite de rasgueo. Sin embargo, no existía una forma de completarlo en NTSC sin modificar el sistema. A menos que... SigstrinkleGH es un pequeño canal de YouTube, que tuvo el atrevimiento de hacer un FC de Trotboard sin modificar el sistema de juego. Y bueno, en su búsqueda para hacer esta hazaña, encontró la forma de hacerlo. Poco ortodoxa, pero la encontró al fin y al cabo. La forma en la que lo pudo lograr fue nada más ni nada menos que juntando un control de Guitar Hero, o sea, la guitarra de plástico, junto con un control de Xbox, o sea, el mando de Xbox 360. Él, con sus dos huevos, desarmó cada control y empezó a unirlos por medio de cables soldados a la placa. Jugando con un control, es capaz de pasar la canción, puesto que se desactiva el límite de rasgueo. Claro que no al 100%, porque no puedes pulsar los botones a esa velocidad. Pero si usas el control de la guitarra para ayudarte, es posible. De esta forma, el chico puede alternar entre usar la guitarra y el control para desactivar el límite de rasgueo y completarlo. Todo un chuchas. Y dicho y hecho, empezó a intentarlo. Y tras mucho esfuerzo, un gran conocimiento en electrónica, y mucha, pero mucha paciencia, el 15 de junio del 2021, Sigstrinkle lo logró. El 15 de junio del 2021, Sigstrinkle lo logró. ¡Lo hice! ¡Lo hice! Finalmente, después de haberse montado una super guitarra de plástico, se consiguió un full combo de Trotgor en Guitar Hero 2 NTSC, en un sistema sin modificaciones. Verdaderamente alucinante. Cualquier otro jugador a su lado se queda huevón. Este capo fue capaz de sacarle esa espina atorada que muchos de los jugadores de Guitar Hero 2 han tenido desde el 2006. Un momento que pasará a la historia, no solo en Guitar Hero, sino también en la historia de los videojuegos rítmicos. Pero, ¿tú sí la completaste? Sí, sí, obvio, yo lo hice a la primera y no tuve que hacer nada de esa vaina. Pero yo no estoy aquí para presumirles, ¿verdad? Y así fue como obtuve el contexto de este video. Cuando me enteré del evento que fue este momento, no lo pensé dos veces. Tenía que hacer un video de esto. Y pues, aquí lo tienen. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video, dame un like. Y no te olvides de compartirlo si quieres ver más de este tipo de videos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides que puedes seguirme en Instagram, donde subo dibujitos como estos. Y mando un saludo especial a Sebastián Ruiz, al Maize y a Ichemanía, quienes realizaron estos bonitos dibujos. Si quieres hacerme un dibujo y aparecer en el próximo video, puedes hacerlo vía Instagram. Puedes mandarme un mensaje privado o etiquetarme en una publicación. Lo que tú prefieras. Yo soy Ro, y recuerda, no busques ser mejor que otros. Busca ser mejor que antes. Adiós. Busca ser mejor que antes.